Música Música Viernes de la 26ª semana del Tiempo Ordinario La Evangelia según San Lucas, capítulo 10, versículo 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de ti ciudad de Corazain, hay de ti ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubierto de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que les escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús y los suyos tenían ya experiencia de fracaso en su trabajo evangelizador. Acaban de dejar Galilea, de donde conservaban algunos recuerdos amargos. En su paso por Samaria no le habían querido hospedar. En Jerusalén les esperan cosas aún peores. En relación con los posibles rechazos, Jesús, esta especie de lamentación profética, que también suena a amenaza. Jesús puede ver que tras su paso por estas ciudades y lugares, aunque con muchas manifestaciones de jubilo por sus palabras y signos, no quedó aparentemente nada. Propiamente, lo que Jesús lamenta es la incredulidad de estas ciudades y su poco empeño en poner en práctica sus enseñanzas. Jesús anuncia que, al final, habrá un juicio duro para los que no han sabido aceptarlo en el enviado de Dios. Tres ciudades de Galilea, testigos de los milagros y predicaciones de Jesús, recibirán un trato mucho más exigente que otras ciudades paganas. Hoy se nombra Tiro y Sidón, y ayer a Sodoma. Los de casa, los israelitas, son precisamente los más reacios en interpretar los signos de los tiempos mesiánicos. Pero seguramente Jesús no pronuncia esta amenaza contra las dos ciudades de las que no se tienen noticias, o al menos no se sabe que Jesús hiciera milagros en ellos. Los estudiosos han analizado este pasaje y piensan que fue producto del redactor, y expresa simplemente algo que pensaba la comunidad para la que Lucas escribió su evangelio. El rechazo de Cafarrán, una ciudad en la que Jesús vivió y en la que su ministerio tuvo éxito, solo se puede explicar por el rechazo que la comunidad cristiana seguramente sentía hacia esa ciudad. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Lo más importante de este texto es el texto final. Jesús afirma que quien escucha a los discípulos es a Jesús a quien escucha, y finalmente es a Dios mismo. El mismo verbo se aplica a Dios, a Jesús, a los seres humanos. Dios, Jesús y lo humano se funden en uno. Lo mismo sucede con los verbos recibir y acoger. Lo que se le hace a cualquier ser humano es a Jesús, quien se le hace y finalmente a Dios. En Jesús, Dios se funda con lo humano. Lo que le pasó a Cristo, le pasa a la comunidad crecial. Desde siempre, bastantes llegan a la fe y se alegran de la salvación en Cristo, pero otros muchos niegan a ver la luz y aceptarla. No nos extraña que muchos no nos hagan caso. A Él tampoco le hicieron, y a pesar de su admiración doctrinal y sus muchos milagros. Por otro lado, las personas religiosas echamos mano a veces de la diatriba y la amenaza para fustijar a quien no coincide con nuestra manera de pensar y de vivir. Jesús asegura que el que escucha a sus enviados, su iglesia, le escucha a Él, y quien lo rechaza, lo rechaza a Él y al Dios que lo ha enviado. Jesús nos enseña a reaccionar con cierta serenidad ante el rechazo del mundo. Que no pidamos que baje un rayo del cielo y destruya a los no creyentes, ni que mostremos excesivo celo en eliminar la cizaña del campo. Nos pide tolerancia y paciencia. Anco al juicio a su tiempo, dará la razón y la quitará. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.